Se va a tratar del último show, llegará a las pantallas en otoño, pero atención porque ahora puedes participar en este proyecto. Porque si eres una chica entre 16 y 17 años podrías convertirte en uno de los personajes de la serie. Las interesadas deben enviar sus datos personales y sus fotos a la web del casting elultimoshow.es. De hecho estas chicas que están viendo son las primeras aspirantes a formar parte del elenco de la nueva serie de Aragón TV. Quédense con su cara porque igual una de ellas se convertirá en Claudia, la nieta del personaje central del último show. A ellas y a todas las que se presenten al casting les deseamos desde Aragón en Abierto toda la suerte del mundo.